Hay robos, violaciones, secuestros. Porque recientemente vi una noticia que habían dicho que habían secuestrado a una muchacha y la habían violado. Asaltos, incluso hubieron rumores de secuestros y violaciones, necro del campus. Son estudiantes de la Universidad Nacional quienes narran los hechos delictivos a los que a diario están expuestos dentro y fuera de la Institución de Educación Superior. Ante el panorama, autoridades de la policía reforzaron el plan de seguridad y esta mañana se instaló una caseta en los alrededores y se hizo un mayor despliegue de uniformados. Estamos por eso aumentando la cantidad de personal. Se está modificando también el tipo de patrullaje ya que se están utilizando motocicletas que se han recibido de diferentes donaciones. Y nosotros tenemos también un equipo táctico asignado al sector y dos equipos del sistema de emergencia 9-1. Según la policía, en la última semana han recibido 17 denuncias de estudiantes que han sido víctimas de delitos. Entre estos figura una joven universitaria que fue raptada y agredida sexualmente. Fue interceptada y raptada un vehículo por unas personas quienes se la llevaron por rumbo desconocido y que la ultrajaron sexualmente. Y luego fue regresada como una situación de saña a los alrededores de la ciudad universitaria. Hubo intervención de la seguridad nuestra cuando se percataron que la joven precisamente era estudiante de nuestra universidad. Las investigaciones ya están asignadas, las diligencias están bastante avanzadas y nosotros esperamos tener resultados en el corto plazo. Autoridades de la universidad también señalaron que se ha mejorado la seguridad al interior del campus con medidas como solicitar el documento único estudiantil y habilitar un número telefónico para interponer denuncias. La Universidad de Salvador no puede quedarse de brazos cruzados para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. A diario circulan en nuestro campus central alrededor de 45 mil estudiantes. En todas las carreras que tenemos en las nueve facultades que están funcionando en el campus central. Y es responsabilidad nuestra, de las autoridades, el prevenir cualquier acto de delincuencia. Por otra parte, el rector confirmó que un estudiante que estaba desaparecido fue encontrado con vida, pero que hay otro cuyo caso afirmó no tienen mayor información. Para El Noticiero, Claudia Campos.